Estamos acá en la avenida Nicaragua, entre Lisandro de la Torre y Las Heras. Ese día correspondería a Villa Don Andrés. Nosotros lo que estamos pidiendo es que pongan nuevamente el ripio, que cuando teníamos una hermosa calle con ripio, y cuando hicieron el agoducto dijeron que iban a poner y nunca más pusieron. Y ahora es imposible, estamos presos acá, que no podemos salir cuando llueve. Yo, por ejemplo, personalmente soy discapacitado y tengo que ir a kinesiología y los remises que me vienen a buscar de la RT, imposible de entrar, no quieren entrar. Hice ya varios reclamos, pero no tenemos ninguna respuesta. Pasaron en el medio de la avenida unos caños grandísimos, que si ustedes van por la soberanía mucho más allá, pasando la avenida Chaco, hay sobre la calle Nicaragua, hay unos caños así todos apilados. Esos caños pusieron acá. Cuando llueve es imposible pasar, pero los caños sacaron hace cosas de seis meses por ahí. Y el único medio que tenemos es ustedes, que siempre están presentes, Canal 9. Hay días que no puedo salir a trabajar, pierdo mi día de trabajo. Y ese es mi único sustento, digamos, el flete, que yo me organizo con el tema del flete. Salgo seguramente que tengo que patinar ahí atrás, a donde ven ustedes que están. Y tengo que ir a buscar al chico de la escuela, todas esas cosas, y bueno, tenemos que andar. Pero hoy rompemos todo el vehículo, o sea, es que tenemos que salir a las patinadas y se rompen las unidades y hoy no están muy baratos para arreglar, para comprar repuestos. Cuando vinieron, creo que en la época de Capitaní, se hicieron todo, una parcimonia. Después me metieron los caños, sacaron todo porque las máquinas venían, los cargaban y tapaban todo el ripio. Entonces sacaron, estaba perfecto, pero no volvieron a poner más nunca.